Buenas tardes, bienvenidos a todos. Muchas gracias por su asistencia. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Los temas que se tratan en la exposición El Ingenio al Servicio del Poder, esta exposición que está a unos pasos de aquí, en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, está dedicada a explicar la influencia de los manuscritos de Leonardo da Vinci, conservados en la Biblioteca Nacional, su influencia en la ingeniería española de los siglos XVI y XVII. Si no la han visto aún, no sé cuándo termina la exposición, pero por si acaso, por favor no se despisten, vayan a verla porque es una exposición realmente fascinante. Y si ya han tenido la oportunidad de hacerlo, habrán visto que tras una muestra de los hitos de la ingeniería española de estos siglos, de los siglos XVI y XVII, con unas secuelas del siglo XVIII y su vinculación con los manuscritos de Leonardo da Vinci, la exposición se cierra con una sala dedicada a Juan de Espina Velasco, al pintoresco personaje al que dedicamos esta última sesión del ciclo de conferencias, de cuatro conferencias. Y se preguntarán quién era Juan de Espina Velasco y qué pinta tanto en estas conferencias como en una exposición sobre ingeniería y sobre Leonardo da Vinci. Cuando a mitad de los años 60 del siglo pasado se redescubrieron los manuscritos que habían estado perdidos o habían estado más bien despistados en la Biblioteca Nacional de España, Juan de Espina volvió a escena porque se suponía, y se sigue suponiendo con un buen criterio, que fue uno de los propietarios de estos preciados volúmenes de Leonardo. Digo que se sigue suponiendo porque en realidad no tenemos datos suficientemente contrastados como para afirmar con absoluta rotundidad, con una certeza absoluta del 100% que estos manuscritos de Leonardo, que hoy tiene la Biblioteca Nacional, fueron los que tenía Juan de Espina. En cualquier caso, y como verán a continuación, y a partir de las noticias que conocemos, esta hipótesis es más que plausible y bastante probable, además. Pero antes de entrar en los detalles al respecto de este asunto de los manuscritos y del tema central de esta ponencia, que es en realidad la de los ingenios y las invenciones de Espina, he obligado a hacer una breve introducción sobre el personaje, sobre Juan de Espina, y hablar de él, del auténtico, del personaje histórico, y diferenciarlo del personaje de comedia. Ahora verán por qué hablo de esta distinción del personaje histórico y del de comedia. No es una tarea fácil la historia y la literatura, también el periodismo, lo han convertido en una suerte de personaje de leyenda, en un mago, en un nigromante, famoso por sus diabluras y por sus hechicerías. Y durante todo el siglo XVIII, y buena parte del siglo XIX, bien entrado el siglo XIX, hasta la segunda mitad, Juan de Espina fue conocido a través de un personaje protagonista de varias comedias de magia y de otros géneros literarios, y que se representaba siempre de esta guisa, como un nigromante vestido con una loba, que es en realidad una sotana, que podía ser tanto de un clérigo como de un estudiante, y provocando el estupor de las gentes que ignoraban los prodigios de la magia. Cómo se producían esos efectos sorprendentes. El erudito Emilio Cotarello y Morin, del que les muestro aquí una imagen, la portada de su libro, de un libro, un pequeñito libro, más bien un opúsculo, en realidad dedicado a Juan de Espina, que se titula Don Juan de Espina, noticias de este célebre y enigmático personaje, publicado en Madrid en 1908. Como digo, fue el primero que intentó desentrañar el misterio de su identidad. Y como digo, el problema con el que nos enfrentamos es que ya desde los años XX del siglo XVII, la mayoría de las referencias a Juan de Espina provienen de la literatura. Son fuentes literarias y tenemos que tener mucho cuidado cuando afrontamos el estudio de un personaje histórico, tenemos que tener mucho cuidado de interpretar las fuentes literarias correctamente, porque, claro, una fuente literaria es eso, una fuente literaria, no es una fuente histórica, pero también nos ofrece mucha información, con lo cual tenemos que extraer la información pertinente que nos puede ayudar, que nos puede dar pistas acerca, no solamente del personaje, sino también del contexto histórico en el que se desenvolvía. Cotarello también sufrió estas dificultades de desligar al personaje histórico del literario, pero en realidad ya empezó a poner un poquito de orden en todo el lío y a sacar muchas referencias literarias, pero también algunas referencias históricas, aunque daba mucho por hacer. Y el caso es que ahora ya, más de un siglo después de la publicación de este libro de Cotarello, ya sabemos que Juan de Espina nació en Madrid, no nació en Ampuero, como se ha repetido en numerosas ocasiones. Sí que era, esta fotografía es de la portada de la casa familiar de Ampuero, la casa de su padre, posteriormente de su hermano mayor, del mayorazgo, que tiene en la portada esa especie de cíclopes y el escudo de la familia. Posiblemente Espina no llegó a pisar esta casa nunca porque vivió en Madrid, después verán que pasó una temporada en Toledo y en Sevilla, luego se lo contaré, pero no hay constancia alguna de que pusiera sus pies en Ampuero. Ampuero está en lo que llamaban entonces la montaña de Burgos, que es la actual Cantabria. Bueno, nació en 1583, también se había supuesto, bueno, por lo menos fue bautizado y suponemos que nació también en el mismo año del bautismo, fue bautizado en diciembre de 1583, no nació en 1568, como también se ha repetido en muchas ocasiones, porque había aparecido una partida de bautismo en la parroquia de Santa María de Ampuero, en la que decía que Juan de Espina había nacido en 1568. Pero, claro, Ampuero está lleno, la mitad de la población son espinas, no era precisamente el de la partida de bautismo que se llegó a publicar, sino que nació en Madrid en 1583. Fue hijo de María de Mesa, natural de Madrid, camarera de la reina, mujer de Felipe II, y de Juan de Espinava Velasco, del mismo nombre. Este sí, nacido en Ampuero y dueño y habitante de la casa solariega de Ampuero. Era un alto funcionario de las Cortes de Felipe II y Felipe III, en realidad era un contralor, es decir, el contable, el que firmaba los pagos y llevaba la contabilidad de las Cortes. Fue bautizado, Juan de Espina, el nuestro Juan de Espina, del que estamos hablando, en la iglesia de San Martín, en Madrid, cercana a la Alcázar, parroquia del barrio donde vivían sus padres, que era un barrio en realidad en el que vivían, por su cercanía a la Alcázar, vivían un buen número de funcionarios de la Corte. Quedó huérfano de su madre, siendo casi un bebé, creo que tenía un año y medio aproximadamente, cuando murió su madre, y tuvo como hermanos a Catalina de Espina, y al mayorazgo y heredero de los bienes de la casa, de esta casa y de los bienes de la familia de la hidalguía, Diego de Espina. De vez en cuando en las fuentes encontramos alguna confusión, por ejemplo, Quevedo cuando habla de Espina, también creo que cita a algún Diego de Espina como si fuera su padre, hay muchas confusiones, pero ahora sabemos que Diego de Espina era su hermano, su hermano mayor. De su infancia y juventud no sabemos prácticamente nada, más allá de esta partida de bautismo de 1583, pero suponemos que fue de una cierta estabilidad, una estabilidad que podía ofrecer ser hijo de una camarera de la reina y de un alto funcionario, de un personaje muy bien situado en la corte, con rentas y con propiedades. Nada sabemos tampoco de su formación, no sabemos dónde estudió, también se ha dicho muchas veces que estudió en la Universidad de Alcalá de Henares, yo no he encontrado nada. Quevedo en esta semblanza que les acabo de citar dice que en su mocedad hizo la carrera de las armas, tanto en su vertiente teórica como en la vertiente práctica, pero no hay constancia documental, constancia histórica de que fuera soldado, ni que hiciera estudios de artillería, ni nada que nos alerte un poco sobre su formación. Es posible que se desplazara también con su padre a Valladolid, cuando la corte se desplazó hasta Valladolid a comienzos del reinado de Felipe III. Sí que allí murió su padre y allí ejerció sus funciones de controlador posiblemente, sin madre, huérfano de madre, imagino que acompañaría a su padre, no lo sabemos si se quedó aquí o no, pero es posible que pasara una temporada allí también. Pero su nombre, más allá de la partida de bautismo de 1583, empieza a aparecer en los documentos históricos a partir de la muerte de su padre en Valladolid en 1608. Las primeras menciones son en el testamento que firma en Valladolid en 1607. Antes de esto no teníamos más noticia, ya no es un adolescente, ni siquiera un niño, ya es casi, casi un adulto. Por este testamento, firmado de su padre, firmado en 1607, sabemos que fue beneficiario Juan de Espina de un puesto de camarero de este personaje que aparece en la pantalla, que no es otro que el arzobispo de Sevilla, Fernando Niño de Guevara, Cardenal, también conocemos el cuadro más famoso que lo representa, es un cuadro del greco, un retrato del que este, que les estoy enseñando a continuación, es una versión del discípulo del greco Luis Tristán, porque es menos conocido que el greco, y así podemos ver esta cara del que fue su jefe durante aproximadamente dos años en Sevilla. Para todo esto, Juan de Espina tuvo que ordenarse clérigo de órdenes menores y residió en esta ciudad posiblemente hasta la muerte del cardenal en 1609. En ese año, en 1609, Juan de Espina ya estaba empezando a gastar las rentas que había heredado y los bienes de su padre. Le llegó una cuantiosa cantidad de dinero y en 1609 estaba ya encargando a un maestro de hacer coches, le había encargado un suntuosísimo coche, forrado, pintado en negro, forrado en damasco negro, con tachuelas doradas, a que no, vamos, fue morir su padre y empezar a gastarse todo el dinero como un loco, y sobre todo en gastos de apariencia y suntuosos, como este coche que encargó en 1609 a Pedro de Piarres. Debía estar ya posiblemente en Madrid, o a punto de llegar a Madrid, porque en 1610 también compró la casa de la calle de San José, la casa que le haría famoso, donde guardaba sus colecciones y organizaba sus epatantes fiestas de tropelías y de engaños. Esta es la casa que se ve en el centro, un poquito más abajo, más alta, sacada del plano de Pedro Teseira, es la casa documentada de Juan de Espina. Está ahora la calle, se llama, de Loreto Chicote, y está flanqueada por la calle de la Ballesta, la corredera baja de San Pablo, y por abajo está la calle del engaño, del desengaño, perdón, y la calle de la Luna, en pleno centro histórico de Madrid. También por estos años estaba ahí, hay constancia de que estaba empezando a gastar no solamente en la casa, en el coche, sino también que estaba empezando a formar su colección, con las, se sabe, de algunas primeras compras de muebles, de objetos de arte, de una vista de Sevilla, que posiblemente compró, como recuerdo, de su estancia como camarero en Camarero del Arzobispo de Sevilla. Estas compras las están documentadas en 1611, en una subasta de don Antonio Manrique de Lara. Para tener más noticias documentales de Espina, tenemos que dar otro salto grande, bastante grande, de por lo menos una década, y hasta 1621 no vuelve a aparecer en la documentación notarial. Es a partir de 1623 cuando su nombre empieza a ser citado en el ambiente de las Academias Literarias de Madrid. Las pocas noticias que sabemos de esta década oscura, antes de 1621, entre 1611 y el 21, provienen de un texto que el propio Espina escribió en 1632 en Sevilla. Es un memorial dirigido a Felipe IV, por el que le instaba al rey a la urgente reforma de la afinación de los instrumentos de la Real Capilla, porque decía que la afinación no era correcta y que había que corregirla. Decía que no se adecuaba a la perfección que la música debía tener, sobre todo la música del culto divino, y optaba por la adopción del género en armónico, que no voy a entrar en muchas consideraciones al respecto, porque es un tema muy complejo y lo dejaremos para otra ocasión. Pero sí que contemplaba la división de la octava. La octava es el ámbito que va de do a do, do, re, mi, fa, sol, así, do, y contemplaba la división en semitonos, en todos los semitonos mayores y menores. Como ahora que todos los semitonos son iguales, tienen la misma distancia, pero en ese momento contemplaba toda la división de semitonos mayores y menores. Y con esto lo que pretendía era recuperar la afectividad, el poder que se pretendía que tuviera la música y que decían que se había perdido después de la antigüedad. Cuenta Espina, que en 1618 empezó a estudiar con Bernardo Clavijo la música y las proporciones. Luego al mismo Espina tocaría también la viola de gamba, otros instrumentos, tocaría la guitarra y la vihuela. Hoy en día se sigue citando también a Juan de Espina como musicólogo. La musicología es una disciplina en realidad que nació muchísimo más tarde. Es una disciplina ya de las ciencias históricas de la época del positivismo y del siglo XIX. Sí que es cierto, evidentemente, que tuvo un interés por la música teórica y por la música práctica y por desentrañar todos esos misterios y poner a la música la perfección que tiene que tener en este memorial. Además de hacer toda esta propuesta, también cuenta bastantes anécdotas y otros asuntos relativos a los músicos de la Cámara del Rey, los mejores músicos de la Cámara del Rey tenían relación con Espina, o por lo menos les pedía avales de su propuesta, que tenían que firmar para presentar al Rey unos avales que dieran fe de la calidad de sus investigaciones con la música. Y si Espina escribió este memorial en Sevilla es porque estaba allí desterrado en 1631, ya desde 1631, tras haber pasado una temporada en las prisiones de la Inquisición en Toledo, en el convento de San Agustín. Estuvo allí dos años y medio aproximadamente. Este capítulo de su vida también es oscuro, como casi todos verán. A partir de aquí, van a ver que repito sistemáticamente el misterio que rodea siempre a Juan de Espina en todo lo que hacía o lo dejaba de hacer. Siempre hay un misterio, siempre. Por eso siempre tenemos que desligar a ese personaje de la leyenda, que es fruto de las habladurías, de estos misterios, a los que el propio Espina era el más aficionado de todos y el que los provocaba, en realidad. Pero tenemos muy poca información, pero es revelador de estas dos personalidades, del personaje histórico y la del literario. No es el momento de entrar en todos estos detalles, pero sí querría apuntar que el motivo de este juicio, de la Inquisición, de este proceso de fe, o al menos una de las delaciones, de las acusaciones que sufrió, fue por haber tenido la confesión general de este personaje que aparece ahora en pantalla, que es que nosotros, que el Marqués de Siete Iglesias, don Rodrigo Calderón, ministro todopedroso del Duque de Lerma, que era el valido de Felipe III, en la transición del reinado de Felipe III a Felipe IV, hubo una realidad, un cambio de... cambiaron muchísimas cosas Felipe IV y el conde duque, pretendieron restaurar la honradez de la monarquía y el reinado de Felipe III, hubo sido un reinado marcado por la corrupción, por muchos excesos, y el duque de Lerma, en realidad, el valido del rey se libró por ser, por haber sido nombrado cardenal in extremis, justo antes... Claro, ser nombrado cardenal, bueno, pues no se le podía juzgar. Rodrigo Calderón sí que sufrió las consecuencias de toda esta corrupción y fue ejecutado, fue degollado en 1621, en octubre del año 21. Y Juan de Espina reunió todos los instrumentos de la ejecución, reunió los cuchillos con los que lo degollaron, la venda de tafetán con la que le vendaron los ojos, el crucifijo, el crucifijo que se ve en este dibujito que pertenece al Museo Municipal de Madrid, es una sanguina. Ese crucifijo también lo tenía la confesión general y un librito de memorias en el que Roderio Calderón llevaba la cuenta de sus pecados. Y el caso es que como Juan de Espina tenía fama de mago, se supuso y siempre se ha supuesto que este proceso de la Inquisición contra Juan de Espina había tenido que ver por sus hechicerías, se le había juzgado por su negromante cuando en realidad las pocas noticias que tenemos, algunas de las cuales debo a mi amiga Almudena con la que hemos compartido inquietud por Juan de Espina y que me pasó alguna documentación relativa a este asunto que hemos intentado desentrañar juntos. Bueno, pues el caso es que este proceso de fe no existe, no está en el, cuando vamos al Archivo Histórico Nacional resulta que ha desaparecido el proceso, pero lo que sí que tenemos son los restos, se ven las costuras de la correspondencia, tenemos que leer entre líneas y sí que se conservan la parte de la correspondencia que intercambiaban el Consejo de la Inquisición en Madrid y el Tribunal de Toledo que lo estaba juzgando a Juan de Espina. A través de estas cartas que no son demasiado explícitas en realidad de lo que están tratando, siempre son un poquito oscuras pero se ven fechas, se ve dónde estaba, dónde se le encerró y sobre todo las prisas, se ven las prisas del Consejo de la Inquisición porque desaparecieran los rastros de todo el proceso y sobre todo que se resolviera rápido, que se resolviera muy rápido. El tribunal se resistía diciendo que había mucho que valorar y que las cosas llevaban su tiempo y que se haría la valoración justa cuando llegara el momento. Hay una tensión continua, una tensión continua, pero en realidad todo apunta a que el proceso de fe contra Juan de Espina y su encarcelamiento no se debieron a las negromancias, sino haber tenido en su poder un documento de un ajusticiado importante como Rodrigo Calderón. Aquellas difamaciones a las que hacían referencia estos documentos de la Inquisición, de la correspondencia, quizá tengan que ver con esa etapa más social, la década más activa socialmente de Espina que fue la de 1620, en la que fue anfitrión de las fiestas más famosas de la corte por sus misterios y por disponer en ella máquinas y tramoyas para la escenificación de pandorgas. Pandorgas eran cencerradas, espectáculos de cencerradas, con tamboros, con instrumentos de ruido, eran en realidad fiestas con un origen carnavalesco y tropelías. Los tropelías llamaban, no significa exactamente lo mismo que hoy en día, pero llamaban tropelías a todos los trucos, a los trucos de magia natural. Y era, bueno, en esta casa también, todos querían entrar a verla. Don Juan se resistía siempre a las visitas de extraños, dejaba entrar a poca gente, con lo cual, ese misterio de las fiestas que organizaba en su casa y la dificultad de acceder a ella tanto a las fiestas como a ver su colección, bueno, pues generaron todo este, toda esta locura. Entre esos, posiblemente, entre esos bienes de su colección que todo el mundo quería ver, estaban los manuscritos de Leonardo da Vinci. Si damos por buenas las hipótesis planteadas por los historiadores y todo a punto a que podemos hacerlo, en Tarlas por buenas, estos dos volúmenes manuscritos del que aquí en la pantalla tenemos ahora el manuscrito 1, el Códice de Madrid 1 de la Biblioteca Nacional de España, estos volúmenes pasarían de Juan de Espina a Felipe IV, de ahí a la Biblioteca Real y de la Biblioteca Real a la actual Biblioteca Nacional. Pero en algún momento se les perdió la pista en la biblioteca. Por suerte, no salieron de la biblioteca, solamente había que encontrarlos. La noticia de su descubrimiento, de redescubrimiento de los códices Madrid 1 y 2 de Leonardo da Vinci a mitad de los años 60 del siglo pasado provocó un gran escándalo científico que necesitó algún juicio para dirimir la responsabilidad de los descubridores, de los pretendientes a descubridores. Llegó incluso a la prensa generalista y fue realmente un gran escándalo. Aquí en la pantalla muestro una de las noticias, bueno, noticias en realidad es una carta al director escrita por Alejandro Martín Ortega titulado un articulito, un extracto titulado Juan de Espina y los manuscritos de Leonardo. Está publicado en 1967 en el Diario Madrid y curiosamente en él ya da cuenta que era un gran conocedor de los archivos bueno, el gran conocedor de los archivos de protocolos y de todos los archivos madrileños y bueno, fue en realidad el que descubrió esto se lo debo a él y haber encontrado por lo menos encontré esta noticia y otros papeles en el archivo de protocolos notariales pero es aquí donde adelanta ya en 1967 la fecha real de su nacimiento por lo menos de su bautismo y habla o pina aquí sobre los manuscritos de Leonardo y Juan de Espina. Al margen de esta contienda generada entre los pretendientes a descubridores de los manuscritos y de la gran relevancia mundial de esta noticia la ocasión sirvió para volver a poner en escena a Juan de Espina Velasco su más que probable poseedor me repito antes de pasar a las colecciones reales pero toda esta historia rocambolesca del descubrimiento de los manuscritos en realidad es una digna continuación de todos los misterios que han rodeado siempre a Espina y de la ansiedad que generaban todos los que pretendían acceder a su colección y a sus manuscritos ya en su momento los manuscritos de Leonardo da Vinci en el siglo XVI y siglo XVII eran objetos de la codicia real no eran para cualquier coleccionista ahora veremos todas estas historias para todo esto para entender todo este proceso me imagino que a lo largo de estas conferencias les habrán contado ya y además en la exposición habrán podido ver también toda la información en el catálogo relativa al asunto y al hacer el devenir de los manuscritos de Da Vinci pero les recomiendo la lectura además del catálogo de la exposición también los trabajos que han ido publicando en los últimos años tanto Elisa Ruiz como Julián Martín Abad podrán dar cuenta de todos estos asuntos es una historia interesantísima divertida interesantísima y por fin después de tantos siglos los códices están restaurados están bien conservados y bueno es una historia con final feliz casi toda la bibliografía que ha tendido a la historia de los códices uno y dos ha citado los pocos poquísimos documentos que supuestamente lo relacionan con Juan de Espina a saber en primer lugar el comentario incluido por Vicente Carducho por el pintor y teórico de la pintura en su libro titulado Diálogos de la pintura del año 1633 acerca del infructuoso intento del príncipe de Gales por comprar en 1623 a Juan de Espina los dos libros de Leonardo y su deseo de Juan de Espina de no vendérselos para legárselos a su muerte al rey el príncipe de Gales estuvo en 1623 hizo en Madrid hizo una escapada furtiva para buscar una reina sucesora también se fue volvió a Inglaterra sin esposa y sin los manuscritos de Leonardo da Vinci en realidad y luego por otra parte está la correspondencia generada entre Thomas Howard el conde de Arundel Sir Francis Cottington que era el embajador inglés en Madrid en ese momento y luego por otra parte Endemium Porter y Arthur Hopton todas estas cartas en realidad están dando cuenta de la constancia y del empeño de Arundel del deseo de Arundel durante varios años que se sepa por las fechas de la correspondencia entre 1629 y 1637 en su empeño de adquirir los manuscritos pero tampoco tuvo éxito en realidad esta información lo único que constata es que Juan de Espina tenía dos manuscritos de Leonardo da Vinci y que resistió las tentativas inglesas de compra pero es lógico suponer que finalmente acabaron en manos de Felipe IV y sean los mismos que los códices que conserva la biblioteca tampoco hay mención una constancia en la recepción en la cámara en la cámara del rey también he consultado los documentos y no hay no hay una constancia supuestamente llegaron allí pero no hay un registro de llegada Juan de Espina tampoco habla nunca por su propia boca en sus escritos no hay nada absolutamente nada que mencione los manuscritos de Leonardo da Vinci y esto es muy curioso porque el mismo texto de Vicente Cartucho publicado en sus diálogos de la pintura en los que cuenta la visita a la casa de Juan de Espina y algunas cosas que había como los manuscritos este mismo texto lo transcribe una versión en realidad de Juan de Espina en su memorial pero cualquier referencia a los manuscritos queda obviada con el propio Espina incluye el texto de Vicente Cartucho en su memorial pero omite la referencia a los manuscritos de Leonardo tampoco se sabe dónde cuándo ni cómo llegaron a sus manos los libros de Leonardo se supone y es la hipótesis más probable que los pudo comprar en la moneda de los bienes del escultor Pompeo León que era el custodio de la parte más importante del legado manuscrito de Leonardo algunos de estos volúmenes encuadernados por el propio Pompeo aparecen referenciados en los dos inventarios que se hicieron de sus bienes pero no se ha conservado el listado de la moneda donde generalmente se ha dejado constancia del precio tasado del precio de venta y del comprador por eso no podemos saber con certeza si realmente los compró en la moneda de Pompeo pero parece ser que es la vía normal a través de la cual pudo adquirirlos esta moneda debió de celebrarse entre 1609 y 1610 poco tiempo además de la muerte del padre recuerdo de la muerte del padre de Juan de Espina en 1608 cuando Juan de Espina está empezando a formar su colección y a gastar el dinero como un lobo como un diablo el juez mobiliario los instrumentos de música también los compró en este momento obras de arte todas las piezas de valor que pudo pagar con la herencia la herencia de su padre y las numerosísimas rentas eclesiásticas de las que fue beneficiado por Felipe III al ser nombrado camarero del arzobispo de Sevilla como pueden ir apreciando Juan de Espina sigue siendo personaje pintoresco cualquier tema que abordemos sobre Juan de Espina vemos a un personaje pintoresco curioso con muchos misterios en torno a su vida al contenido de las colecciones de las que realmente sabemos poco más allá de los restos que no legó al rey que eran las cosas de valor y que quedan consignadas en su inventario pero bueno son los restos los distintos acercamientos a Espina a través de los siglos se han fijado en diferentes facetas de sus actividades todas se llevan marcadas de alguna manera por la leyenda surgida en ese ámbito de las academias literarias de los años 20 y 30 algunos de estos acercamientos se han subrayado a la vertiente del coleccionista los historiadores del arte se han preocupado de sus colecciones de arte y de las curiosidades contadas por Vicente Carducho otros han visto quizá los historiadores de la cultura pues a un truculento y estoico coleccionista de desengaños y de fetiches digno representante de esa España negra que llegó a reunir como he dicho antes la confesión general y los instrumentos del ajusticiamiento de Rodrigo Calderón otros los musicólogos se han acercado a Juan de Espina a través de sus experimentos con la música para recuperar ese género enarmónico con el que Orfeo amansaba las fieras y animaba o desanimaba los ánimos de los hombres pero fundamentalmente lo que ha hecho pasar a Juan de Espina en la historia han sido precisamente los manuscritos de Leonardo da Vinci y haber sido un mago natural sin duda alguna que José de Cañizares el dramaturgo escribiera en 1613 y 1714 dos comedias de magia tituladas Don Juan de Espina en Madrid esta que ven en la pantalla es una edición de 1782 con otro título esta es en realidad Don Juan de Espina en Madrid pero aquí está titulada Don Juan de Espina en su patria es la misma comedia la segunda que en realidad se ha representado antes pero es la segunda parte titula Don Juan de Espina en Milán estas dos comedias han contribuido a configurar esa leyenda de Negromante tal es así que incluso hoy en día permanece casi intacta y sé por alguien que todavía aparece en la literatura por ahí Juan de Espina es irremediable no tenemos remedio Juan de Espina lo veremos pronto en las pantallas estoy seguro Cañizar es más allá de usar a Espina como excusa para este despliegue de los trucos visuales que definen las comedias de Magiera como la ciencia ficción actual prácticamente tomo otras referencias también de la historia del Donillán de Toledo del Conde Lucanor pero modernizándolas con ese ligero toque casi preilustrado con el que pretendía desengañar a los ignorantes y a los crédulos que no sabían por qué se producían cómo se producían esas maravillas que veían en escena las comedias tuvieron tanto éxito que se siguieron representando al menos que yo sepa hasta 1865 y su personaje protagonista fue apareciendo además en otros cuentos en terceras y cuartas partes en algunas escritas directamente en portugués que encontré también de finales del siglo XVIII que encontré en la Biblioteca Nacional de Portugal se representó en América luego en la prensa se ven pues continuamente relatos breves y otros entre los géneros casi 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 hasta 1908 que es cuando antes he contado que Emilio Cotarello y Mori publicó esa primera monografía ese primer opúsculo dedicado a preguntarse quién era ese personaje que aparecía ese raro que aparecía tantas veces en la literatura española José de Cañizares como Espina también fue vecino del barrio de San Martín de Madrid el mismo en el que nació murió vivió y se enterró a Juan de Espina cuando se estrenó la primera de las comedias de Cañizares dedicadas a Espina ya llevaba Espina muerto 70 años pero es posible que hubiera quedado en la memoria de los vecinos del barrio alguna historia alguna leyenda que contaran las pandorgas las encerradas las fiestas misteriosas que organizaba en su casa y también estas estas historias fueron recogidas ya desde el momento de vida de Juan de Espina en forma de vejámenes de romances por los escritores contemporáneos al Juan de Espina histórico son muchos los escritores de la época algunos les sonarán que escribieron sobre Juan de Espina Francisco de Quevedo Baltasar Garcián Alfonso de Batres Antonio Coello Gabriel del Corral Juan de Piña Juan de Piña esta novela que es Casos prodigiosos y Coa Encantada que vemos en la pantalla Luis Vélez Guevara el autor del Diablo Cojuelo Pedro Méndez de Loyola Tirso de Molina Antonio Hurtado de Mendoza Alonso de Viedo y un tal Mícero Injusto que es bueno todas las luces está claro que es un seudónimo al que todavía no le hemos podido poner un nombre auténtico todos ellos escribieron sobre Espina la mayoría de las veces de forma crítica muy crítica incluso despiadada diría yo y fueron precisamente todos los trucos de magia natural que practicaban en su casa en sus fiestas los objetos de la mofa de estos escritores por ejemplo Alfonso de Batres y Baltasar Garcián en el Criticón hablan de los espejos mágicos que tenía en su casa Pedro Méndez de Loyola hubo Gabriel del Corral de las estruendosas pandorgas de las encerradas con las que había gigantes fuegos de artificio y todo tipo de maravillas Juan de Piña que sin citarlo expresamente en esta novela en los casos prodigiosos y Cueva encantada habla de misteriosas habitaciones que aparecían y desaparecían ante los ojos incrédulos de los asistentes o por ejemplo también la la relación una relación anónima de la fiesta que celebró Espina en 1627 en la que había en el centro de la habitación mesas dispuestas con manjares y cuando los asistentes intentaban alcanzarlas intentaban cogerlas de repente salían volando por las ventanas posiblemente un truco óptico provocado a través de espejos por cierto esta relación anónima de 1627 está expuesta aquí en los pasos en la exposición en la Real Academia de Bellas Artes podrán ver el ejemplar impreso que conserva la Biblioteca Nacional así finalmente pues Juan de Espina acabó siendo el de las tramoyas tal y como se refiere a él una nota una pequeña nota en uno de los de los libros donde se consignaban los sucesos que ocurrían en la corte cada año bueno pues su muerte la anuncia como Juan de Espina o bueno hay una pequeña rata dice Juan de Espinosa el de las tramoyas otros escritores sin embargo aprovecho digo que todos los escritores ya pasados varios años ya unos cuantos años después de la muerte volvieron a las recurrieron también a las tramoyas de Juan de Espina como ejemplo esta vez de las capacidades del arte de las cosas asombrosas que el ingenio humano podía alcanzar aquí es donde Juan de Espina entronca directamente con el tema tanto de la exposición como de este ciclo de conferencias el ingenio es el tema central por ejemplo Andrés Ferrer de Valdecebro un libro publicado en 1680 titulado El templo de la fama comparó las casas del canónigo de Milán Alfredo Setala un gran virtuoso uno de los grandes virtuosos y coleccionistas en la época virtuoso era casi sinónimo de coleccionista y de aficionado a las ciencias y a las artes digo que comparó las casas de Juan Fredo Setala que era canónigo de Milán y de Juan de Espina precisamente con este propósito de de ensalzar el ingenio humano Valdecebro se refería por ejemplo a los instrumentos musicales que sonaban sin que nadie los tocara a un autómata que en realidad era un realejo dice que es un tipo de un tipo de órgano pequeño que levantaba los codos en un automata que levantaba los codos con unos fuelles insuflaba aire y a partir de ahí pues le pulsaba las teclas con las manos también un clavicémbalo un instrumento de tecla similar a por lo menos en la forma no tiene nada que ver evidentemente pero similar a bueno para que se haga una idea a los que no lo conozcan similar en forma un piano un instrumento de tecla en el que además de tocarlo salían danzando como en un teatrillo pues unas figurillas también unos pequeños unos pequeños monigotes y ahí bailaban al son de la música voy a leer un párrafo de este texto de Valdecebro que explica con mucha claridad lo que pretendía volvamos a nuestro hilo y pues estamos a vista de la muerte veamos algo que no haya más que ver antes que la corte el viejo que devana la muerte se está refiriendo a la muerte sea en buena hora dijo Clarín vuelve los ojos a esas dos casas que no ha habido ni hay ni habrá como dos como estas en los orbes la primera es de don Juan de Espina la segunda del canónigo de Milán vela registrando poco a poco mira esos jardines en la sala las figuras de bulto que andan es decir los autómatas los instrumentos que se oyen y se ven y no se ve quien los tañe quien los toca esas cuadras ya llenas ya vacías ya llenas ya vacías está hablando de la aparición y la desaparición a través de trucos ya llenas ya vacías de pinturas sillas y adorno pisa esa tabla y saltará un león pisa es otra pisa es otra y saldrá una dama y todo es arte y todo lo alcanza el hombre no es tramoya de apariencias sino verdad y es verdad que es tramoya porque está ni nada la casa toda la maravilla de estos autómatas de las habitaciones que desaparecen y vuelven a aparecer y de todas estas tramoyas dispuestas en ambas casas del canónigo de Milán y de Juan de Espina lejos de las hechicerías como explicaba el de Cebro no tenían otra explicación que el truco que el artificio que el ingenio humano no había nada de magia negra ni nada que tuviera que ver con las hechicerías del diablo y un argumento similar a estas habilidades de Juan de Espina esgrimía pocos años antes de Valdecebro desde Nápoles el cronista y escritor de moralidades de origen zaragozano Félix de Lucio Espinosa en unas epístolas varias un libro publicado por él en 1675 de este nombre Pistolas Varias dedica una magia natural y cuenta que leo textualmente no dejaron de hacer gran maravilla en Madrid según hoy cuentan los que le conocieron las habilidades de don Juan de Espina pues empleando en los artificios algún tiempo llegó a conseguir que pareciesen extravagancias las que en realidad eran prevenciones naturales ayudadas del arte todo esto llega a causar maravillosa novedad al pueblo pareciéndole extraño lo que en la verdad puede conseguirse con una industriosa maña y prevenido artificio no se puede explicar mejor esta es la historia de Juan de Espina en realidad la confrontación de la credulidad y la incredulidad también Guillén de Lampart otro personaje que no sé si conocen pero si no lo conocen se lo recomiendo porque bueno se van a entretener mucho es el origen de la leyenda del zorro en México lo tienen como uno de los de los héroes de la independencia mexicana fue también pretendiente a haber rey de México e intentó liberar a los esclavos fue condenado quemado por la por la inquisición mexicana bueno pues en durante su proceso de fe Guillén de Lampardo Guillermo Lombardo que también lo encontraran por este nombre escribe un largo alegato de defensa se sirvió también de Juan de Espina curiosamente cita a Juan de Espina y a sus ingenios para condenar las falacias negrománticas de las que fue acusado por la inquisición mexicana argumenta en realidad que todo eran prodigios obrados por el dominio y el conocimiento de las ciencias vuelvo a leer textualmente un párrafo del alegato de Guillén de Lampart en su defensa y por los mismos visos condené encantos transformaciones hechizos y otros embustes como todo falso y sustentado de gente incapaz se está refiriendo al tribunal que lo está juzgando que dan a entender que lo saben por estafar e ignorantes atribuyendo efectos naturales al arte negromántica que no hay tribunal defendía que había arte negromántica porque era si no era negar la existencia del diablo pero Guillén de Lampart dice que no que no existe la arte negromántica dice como las curiosidades del muy insigne don Juan de Espina siendo todo por la magia natural hidráulica óptica y perspectiva de los varones grandes solos habidas con mucho estudio gasto de hacienda y tiempo para saber lo eminente Lampart también aduce en su defensa que Espina igual que el mismo se está comparando a Espina que fue acusado por la plebe loca dice que hace semejantes esplendideces y otros absurdos brutos ridículos de oír aunque considera que bueno finalmente llegaría el momento en que la justicia que sería justicia que la historia le daría la razón diciendo que ahora se tiene por risa todo cuanto de él se dice que como es persona verdaderamente docta curiosa e inquisidor de cosas naturales con mucho estudio ya logró fama de hombre de ciencia pero más allá de las leñeras bueno por cierto me acabo de acordar que también Guillén de Lampart hace una pequeña relación de los profesores con los que había estudiado en Madrid para demostrar se está presentando su currículum yo he estudiado en Madrid en los reales estudios que era el centro de estudios más importante donde estudiaba la nobleza y donde estudiaron buena parte bueno todos los poderosos estudiaban en los estudios reales de los jesuitas donde se aprendía la ciencia que era la heredera de la Academia de Matemáticas fundada por Felipe II bueno pues se hace toda una relación de profesores que realmente estaban dando clases en los reales estudios y también entre ellos cita no como profesor de los reales estudios pero sí como maestro suyo cita a Juan de Espina como su maestro de filosofía natural en realidad lo que entendemos con naturaleza y también en algún momento habla de la magia natural es la casi única referencia a la magia natural con estas palabras que existen en este momento estamos hablando de finales de 1657 y nombra a Juan de Espina como su profesor no sabemos como también con Guillén de Lampard es todo todavía más misterioso que con Juan de Espina no sabemos si realmente llegó a estudiar en los estudios reales o no o si tuvo algún contacto real con Juan de Espina no hay más constancia más allá de las propias referencias de la guía de Lampard en este alegato pues bien más allá de estas de las leyendas de las mofas de los poetas de la credulidad de las gentes de todas estas justificaciones pero que ingenios que máquinas tenía realmente Juan de Espina en su casa en lo que respecta a los autómatas aquellas figuras de bulto que andan de las que hablaba Ferrer de Valdecebro Cañizares decía que vivía solo siguiendo con la literatura y que algunas estatuas de madera hacían las veces de sirvientes por su parte Juan de Piña en esta novela todavía en los casos prodigiosos y que era encantada contaba que el trasunto del personaje el remedio de Juan de Espina protagonista de la novela contaba que por los corredores de su casa pasaban figuras fantásticas dice con galanes con criados de damas con dueñas y doncellas pero la información documental la información histórica la que da fe de los hechos históricos sobre este asunto es sin embargo mucho menos extensa y mucho menos precisa de lo que querríamos en uno de los de los puntos de los ítems de su manuscrito del manuscrito de Espina manuscrito en 1624 Espina ordena expresamente cito textualmente que las figuras de personas que se deshagan que yo andaré con tanto cuidado que ninguna tenga las ruedas dentro ni muelle ni artificio y así los mismos esportilleros las podrán deshacer y quitar los vestidos para que también se den en limosna también manda en este mismo texto de 1624 que las cañerías de plomo que las invenciones y el resto de los mecanismos que tenía en su casa se desmonten para dar el beneficio de su venta a los pobres dice mando que todas las cajas y caños de plomo y otras cosas de invenciones que de aquí es de donde saco el título de esta conferencia se quiten y se den en limosna el comentario es breve y en realidad pues bueno muy poco detallado pero creo que es lo suficientemente elocuente como para entender que esas figuras de personas de las que hablaba debían de ser estatuas articuladas y vestidas lo que hoy entendemos por autómatas realmente o sea que hay una una base de todas esas leyendas que contaba camisares que contaban que contaba Juan de Piñe que contaban todos posiblemente si tuvo autómatas en su casa como otros muchos curiosos en su momento aunque tampoco hay más alusiones a esos caños de plomo y el contenido de las cajas si que se puede pensar si estamos hablando de caños de plomo pues en mecanismos que funcionarían gracias a la presión del agua esa ciencia hidraúlica en la que según Guillén de Lampard Juan de Espina era experto y en este testamento definitivo no en este no el siguiente perdón el testamento definitivo redactado en marzo de 1639 desaparecen ya todas menciones todas las menciones a figuras a caños de plomo a mecanismos pero sin embargo hay una sí que sí que hay una alusión del propio Espina en unas bandas manuscritas de su puño y letra que se adjuntaron a la testamentaría hay una referencia a unas misteriosas cajas pintadas de blanco que Espina ordena expresamente que no sean inspeccionadas por nadie y que se den a Tomás de Barahona de nuevo Espina y sus secretos no tenía remedio pero en este caso el misterio no solamente lo aporta ese secretismo de la orden que nadie vea lo que hay en las cajas sino también el destinatario de las cajas que en realidad uno de los miembros de la ilustre familia de los Barahona que durante muchos años muchísimos años fueron los responsables del diseño de la fabricación de los aderezos del mantenimiento de las tarascas de los carros del corpus que amenizaban las fiestas madrileñas del corpus aquí en la imagen tiene una de las imágenes más antiguas debidas a los Barahona a Juan Tomás y Juan de Barahona que también se puede ver en la exposición está allí pertenece a un documento del archivo histórico de protocolos notariales de Madrid pero bueno ahora se puede ver en la exposición es un fantástico dibujo de la tarasca esa especie de dragón de fiera monstruosa que bueno que provocaba por el miedo en las fiestas del corpus y si se fijan en el lomo de la tarasca hay unos matachines agarrados a una especie de esfera armilar que posiblemente estaría dando vueltas y los matachines con bueno eran las las fiestas del corpus eran así no sabemos mucho de la relación de Espina con Tomás de Barahona pero si sabemos que Tomás de Barahona fue testigo junto a Bernardo Guerra en las sesiones de inventariado de los bienes de Espina que firmaron los testamentarios Vicente de Sosa y Juan Vázquez de Mendoza alguna relación debían tener como es evidente que Espina debió de encargar a alguien algún experto en la construcción de sus autómatas y la instalación de las tramoyas de su casa en la espera de que aparezcan nuevos datos se puede lanzar la hipótesis de que conociendo esta relación con Tomás de Barahona fuera él o algunos de los miembros de la familia los que construyeran y montaran su casa y los construyeran los autómatas si el testamento de 1624 alude al desmontaje de los autómatas y a las invenciones y no hay ninguna otra invención posterior no sabemos nada de los caños y de los autómatas después quizá haya que dar algún crédito al autor de este texto cuya primera página aparece ahora en la portada es un texto satírico moral titulado Advertencias a las 20 causas que da Don Juan de Espina en el desperdicio o sea en el desmontaje de su casa firmado en 1626 por ese tal Mícero Injusto que he nombrado antes un pseudónimo y que se presenta a sí mismo Mícero Injusto como abogado defensor de Juan de Espina en un proceso de fe este texto ha aparecido en un fantástico volumen del siglo XIX es un monográfico en realidad de obras dedicadas todas a Juan de Espina algunos de esos textos de los literatos de la época de Batres de Antonio Coella que he ido citando de Quevedo ya aparecen en este texto es una recopilación de textos del siglo XVII dedicados a Juan de Espina se encuentran en la biblioteca de la Universidad de Oviedo pues bien en estas advertencias Injusto insta a Espina al arrepentimiento de sus muchos errores entre ellos haber montado una casa llena de tesoros de bromas como la llama de trucos de tramoyas con el dinero de las rentas eclesiásticas que cobraba y luego además pretender desmontarla para devolverlas las rentas al margen de las muchísimas consideraciones de morales y de carácter estoico que recorren todo el texto menciona sí que menciona algunos de los trucos con los que pretendía engañar a los ingenuos visitantes de la casa pero no no los describe los cita de pasada pero no entra por desgracia en detalle por ejemplo dice que tenía lienzos y vidrieras pero no está no parece que esté hablando exactamente de lienzos de cuadros de representaciones pintadas o de representaciones pintadas también representadas en una vidriera sino posiblemente está hablando de lienzos en los que se proyectaban para entrar un poquito más en detalle lienzos en los que se proyectaban imágenes no solamente en las que estaban pero por ejemplo dice que tenía estos lienzos y vidrieras en los que se representaban las apariencias engañosas las que llama bromas y estas tropelías uso el término tropelía porque aparece numerosas veces en este momento pero bueno tropelías son los trucos y las bromas encuentran su paralelo en alguno de los trucos de magia que sí que citan las páginas de la literatura canónica de la magia natural como por ejemplo la magia natural es de Giovanni Batista de la Porta cuando Espina abandonó Madrid de 1628 por orden de la Inquisición para ser juzgado y encarcelado en Toledo quizá pudo dejar la casa ya desmontada y las tramoyas pero a su vuelta en 1635 se empezó a hablar de otro ingenio de la silla grandiosa la silla rica la silla peregrina tiene muchos nombres la silla mundi también y esta silla fue citada también citada en la literatura del momento aparece por ejemplo en algún vejamen de Francisco de Rojas El diablo cojuelo de Luis Vélez de Gavara y Francisco perdón y Valdésar Gracián no cita ninguna silla en el crítico pero sí habla de un espejo grande muy valioso del que dice irónicamente que era digno de guardarse junto a la yunque de Vulcano dice a la yunque las maravillas que supuestamente se veían en el sirven a Gracián para hacer como todo lo que hay en el crítico una lección moral del engaño y del desengaño los únicos datos históricos de esta silla procede en realidad de la testamentaría de Espina en la que se especifica que había de llevarse al rey junto a otras cosas de valor como los instrumentos de música las pinturas los dibujos las cosas de más valor en este testamento de 1839 Espina ordena que se lleve a su excelencia al conde Duque para que le dé traslado al rey Felipe IV de todas estas cosas de valor igualmente indica en las mandas manuscritas que dejó que al rey nuestro señor se ha de llevar la silla grandiosa y todo cuanto está en la cuadra de la silla y en estas últimas voluntades también en otro documento adjunto a la testamentaría que todo cuanto esté en la silla de la grandiosa silla se dé a su majestad finalmente en el inventariado en el inventario quedó consignado como silla rica que es la que se encontraba en la sala principal de la casa y de cuya fe o sea de cuya entrega en palacio de fe el guardarropa de Cristóbal Tenorio pero desgraciadamente ninguno de estos documentos nos explican en qué consistía esa esa silla grandiosa esa silla rica o silla mundí Vélez de Guevara en el diablo cojuelo habló en un contexto de disquisiciones astronómicas citada junto al telescopio de Galileo se ha supuesto que la silla por ese motivo tenía que estar dotada de un instrumental óptico de telescopios posiblemente para la observación del firmamento Vélez de Guevara alude al telescopio de Galileo también al de Juan de Espina dice sea con perdón del antojo de Galileo y del gran don Juan de Espina cuya célebre casa y peregrina idea peregrina sí ya son ideas de su raro ingenio no resulta nada descabellada la hipótesis ya planteada sobre la silla con telescopios la aparición pero la aparición de un fragmento de una carta atribuida a Francisco de Quevedo dentro del manuscrito donde están las advertencias el manuscrito 161 de la biblioteca central de la Universidad de Viedo nos obliga por lo menos a reconsiderarla a lanzarla o por lo menos a hacernos algunas preguntas en este texto atribuido a Quevedo es un fragmento mal transcrito que se titula capítulo de una carta que escribió don Francisco de Quevedo a un amigo sobre la silla de don Juan de Espina no voy a leerlo entero pero sí para que se hagan una idea quiero leer por lo menos el comienzo y el final dice no hacen tanto ruido las guerras como por estas aldeas la silla mundi de don Juan de Espina ni suceden por ellas tantas desgracias que sobre sí es verdad no es verdad la relación que la turba multa que en ella se encierra hacen los caminantes está diciendo que los caminantes los visitantes de la casa se encierran en la silla y cuentan que si es verdad si es posible que sea realidad lo que están viendo dentro de la silla termina diciendo no llevo otra pretensión entretenida y risueña Madrid sino acotejar esta tal silla con la cholla es decir con las entendederas con la cabeza del autor hombre de locura durable por ser de sellaría aquí está haciendo un juego de palabras se refiere a la silla pero también que era tan cabeza aún como un muro de sillares de duros sillares de piedra y esta es la única ocasión en la que la silla se denomina silla mundi a mí me recuerda lo de silla mundi me recuerda a los mundinobos a los titilimundis que se pusieron de moda en la segunda mitad del siglo XVII que eran en realidad arcones ópticos y que participaban de la técnica óptica de la linterna mágica o de los titilimundis eran arcones en los que a través de un orificio se veían representadas en vidrios escenas entonces provocaban también el estupor de la gente que no sabía que estaba viendo realmente las diversas combinaciones ópticas de lentes producían estos efectos sorprendentes y esta carta de Quevedo por ir cerrando ya algunos temas podría fecharse entre 1638 y 1642 la última etapa y en la que coinciden además las referencias a la silla mundi son fechas tempranas para las linternas mágicas que aparecen un poquito más tarde pero no para las cámaras oscuras cuyos principios ópticos se conocen desde muy antiguo desde la antigüedad en realidad que no eran más que un cajón una habitación generalmente cerrada herméticamente cerrada pero se practicaba un orificio en una de las paredes y a través de la luz que entraba por ese orificio se proyectaban las imágenes que había en el exterior se proyectaban invertidas en la pared contraria en la pared opuesta y es probable y es probable que el inventor Cornelius Rebel hubiese construido una silla portátil una cámara oscura portátil en 1622 que se la hay constancia de que se la señó al científico Constantine Huygens Atanasius Kircher por su parte en 1671 habla de una una silla que se había construido en París una cámara oscura portátil dice en forma de silla de manos esto es importante dice sed licestatori y por su parte Casparsot que era el el discípulo predilecto de Kircher apuntó en su edición o sea en la edición de 1677 de su libro Magia Naturales que según le había contado un viajero en España ya se había construido también una cámara oscura tan pequeña que se podía llevar debajo del brazo las coincidencias entre estos ingenios y el dispositivo de espina llama la atención si se considera que la de espina era transportable estaba dentro de una habitación se sacó y se llevó al rey creo que debería hacernos pensar por lo menos estas referencias acerca de de que la silla mundi sea en realidad como una silla de manos en la que se podían encerrar herméticamente cerrada en la que se podían encerrar y ver todos esos espectáculos maravillosos que producían el estupor Juan de Espina no fue ingeniero no fue tampoco matemático tampoco fue músico pero la suficiente curiosidad como para acercarse a todas pero tuvo la suficiente curiosidad como para acercarse a las ciencias y a todas las artes y entender el valor de los libros de Leonardo su constante secretismo complica una justa valoración de la influencia del contenido de los manuscritos de Leonardo no sabemos si pensaba que si guardaba los libros de Leonardo simplemente como libros raros es decir como objetos como libros de coleccionista o tenía un interés real o sacó le sacó un partido y sus máquinas las construyó a partir de los libros de Leonardo pero sí que lo que es cierto es que vemos a Juan de Espina mucho más cercano a la literatura canónica de la magia natural de John Batista de la porta y de los curiosos que a los que a ese interés de Leonardo en los en la ingeniería pura y dura que es lo que vemos reflejado sobre todo en la exposición de Leonardo yo creo que está mucho más interesado en resolver los problemas técnicos que en producir todas estas cosas que pretendían los magos naturales de Juan de Espina yo creo que tenemos que incluir tenemos que relacionar más a Juan de Espina con los curiosos los virtuosos que con los ingenieros dejó Espina ya para terminar escritas en su memorial estas reflexiones sobre la recuperación del género en armónico y la adaptación a los instrumentos musicales dedicó elogios a los artífices aquellos que mediante la aplicación de las artes y las ciencias mejoraban la bruta naturaleza pero no dijo nada de todo aquello que alimentó las críticas furibundas que sufrió y que acabarían dando forma a un personaje de comedia de magia quedan muchos misterios por resolver en torno a la Silla Mundi a los ingenios y a las tramoyas de Juan de Espina pero bueno lo que está claro es que su curiosidad no tenía límites muchas gracias bueno ahora por supuesto estoy a su disposición para en el rato que nos queda intentar responder si bueno si tiene alguna pregunta alguna duda curiosidades los manuscritos de Leoni los compró en Milán para Felipe II entonces ¿cómo se explica que Juan de Espina los consiguiera a través de él? si tendrían que haber estado en posesión del rey es que la historia del ir y venir de los manuscritos es realmente compleja y no sabemos todo lo que nos gustaría no todo lo supuestamente no todo lo compró o no todo ahí está por ahí parece que van los tiros o no entregó todo o se quedó una parte en forma de comisión o no sabemos exactamente cómo fue sí que se sabe que a menos de Felipe II llegaron que recibió o por lo menos que actúa como emisario de Felipe II repartiendo incluso preventas cargos y puestos pero bueno lo que sí que es seguro es que Pompeo Leoni manejó unos cuantos manuscritos de Leonardo algunos se repartieron algunos acabaron en Eglaterra en París y otros posiblemente quedaron en quedaron en su poder es una historia por eso remitía a los trabajos de Lisa Ruiz y de Antonio Martínez porque cuentan cuentan todo esto muy bien en el catálogo encontrarán una información detalladísima de todo esto si quedó alguno en su almoneda y se vendió allí posiblemente sería la manera en que los consiguió en 1733 se publica en Madrid bajo la autoría de un tal Juan Minguet un curioso libro que se llama el arte de hacer diabluras o engaños a ojos vistas este libro dicen los ilusionistas que el primero que se escribe sobre magia sobre juegos de mano en español y le dan una importancia que desde mi punto de vista es totalmente inmerecida libro carece de la preceptiva licencia y el nombre de Juan Minguet se ha intentado averiguar parece ser que era valenciano pero en realidad valenciano poco escritor menos y mago mucho menos él se limita a coger rumores copias escritos cosas que ha oído del gabinete de maravillas que en tantos palacios había de los escritos de Juan de Espina y plasmarlo cuando trata como profesional de la magia de hacer lo que él está escribiendo ves que él no es mago porque esas cosas son imposibles la figura de Juan de Espina tiene un valor para mí grande quizás sea por mi afición que es que sin Juan de Espina sin Calderón y sin tantos elementos que van en estos siglos descoyando ni hubiese existido Udini ni hubiese existido el famoso David Copperfield pues posiblemente le agradezco mucho el apunte sobre Juan Minguet y lo tendré en cuenta por supuesto enseguida luego intentaré averiguar algo más muchas gracias pues damos por finalizada la conferencia muchas gracias muchas gracias gracias